A sus 23 años la vida le sonríe en todos los sentidos. Malena Costa es una de las chicas del momento dentro y fuera de las pasarelas. Con una proyección profesional que crece a pasos agigantados y un novio que quita el hipó, Malena Costa es el referente a seguir de muchas jovencitas. Ahora la guapa mallorquina nos abre su corazón y nos confiesa que está viviendo un espectacular momento personal con quien comparte su vida desde principios del 2013, el futbolista Mario Suárez. Malena ha encontrado la estabilidad en el amor gracias a Mario con quien afirma le aporta tranquilidad y con quien comparte todo en su tiempo libre. Estoy súper feliz ahora y yo creo que lo importante es que una pareja te sume, no te reste. Y yo con la pareja que estoy me suma todos los días muchísimo y estoy muy contenta. Y con Mario la verdad que noto que nos complementamos muy bien en todos los aspectos, que nos llevamos muy bien, estamos en el mismo momento de nuestras vidas, él es muy familiar, yo también, tenemos más o menos los mismos valores. Pues Mario es que es muy buena, es muy buena persona, de verdad. Es una persona 10, es además súper familiar. A mí me encanta cómo es de familiar y luego cómo es con sus amigos, cómo es de una persona normal, humilde, pues como yo. Entregada incluso en situaciones extremas. Malena Costa afirma que si su chico tuviese que salir fuera de España y jugar en otro equipo, no lo dudaría, Malena Costa sigue a su novio al fin del mundo. Hombre, pues él en principio se va a quedar aquí, pero si por algo Mario se tiene que ir fuera, yo me iré fuera con él. Vamos allá. Porque yo, él sí que tiene que irse por obligación, pero yo puedo vivir, por ejemplo, por decir, en Londres y puedo venir a España siempre que haga, o sea, siempre que tenga que trabajar aquí. O sea, que yo, yo me iría con él. Yo una relación a distancia de uno vivir en un lado y otro en otro, yo creo que no la podría aguantar. Entonces yo me adaptaría a él. Pero nos llevamos muy bien, ¿eh? Ah. O sea, que no hay problema. Si nos enfadamos, usamos, en lugar de por pelea, usamos el conflicto para poder mejorar. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer. Estamos tan felices que podríamos casarnos mañana, pero ¿para qué? Por ahora estamos bien así y nada. Eso además que yo espero que lo tiene que pedir el hombre, no la mujer. Entonces yo no sabré el momento en que me voy a casar hasta que no me lo pida. Con las ideas muy claras, a pesar de su corta edad, Malena Costa sabe lo que quiere, lucha por conseguirlo y sobre todo por mantenerlo. Es el rostro de numerosas campañas y firmas de moda y es un huracán de frescura y belleza natural sobre las pasarelas. Parece que Malena Costa no le puede pedir en estos momentos más a la vida y aunque de momento no tiene planes de boda a corto plazo, hoy por hoy afirma que si llegase el momento lo haría sin dudarlo. Tal vez el día más inesperado el futbolista se lance y Malena Costa nos dé la noticia. ¡Gracias!